¡Buenos días! ¡Hello! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya se nos ha sido costumbre de saludar muy... Muy formal. Muy formal, muy formal, porque así debemos de ser. Igual usted en casa, muy buenos días. Si nos está yendo desde ahorita, muchas gracias por vernos. Recuerde que ya estamos también por internet. ¡Ah! ¡Ay, la colección es para todos! ¡La foto! ¡Ay! ¡Ay! Siempre se nos olvida. Sonrían. En algún momento nos hacen screenshots. Así que quédate así. No, 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 es cierto, pero vaya a La Verdad TV, ahí suben, o sea, si usted nos ve por Easy, también por ahí suben. Todas las mañanas el link para que nos vea completamente en vivo en punto de las 7 de la mañana. Ok, más de nuestras horas. Claro, más de nuestras horas. ¿Sabes qué? Ya me aprendí la dirección del correo de la página de internet. Es www.labratv.com, diagonal TV y otro diagonal. Ah, creo que estás mal. ¿En serio? Sí, creo que es La Verdad Noticias, pero ahorita lo corroboro. ¿La Verdad Noticias? No, www.labratv.com, diagonal TV, diagonal en vivo. Ahí lo venga noche. A ver, chequenlo, chequenlo. La Verdad Noticias punto com. Tan, 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 tan. Eh, pues sí. ¿Sí? Sí, ¿verdad? A ver. No, es la página, es la página. Sí, sí es esa, sí es esa, pero nos falta el guión, pero aquí está. Esa es la página. Ah, mira, muy bien. Y cuál es el que decías tú, a ver. No, es que él dice no es, ni la digas en público, porque eso no es. Nos vamos a confundir. Bueno, ya está ahí. Sí, ahí estamos. Este, para que vayan y chequenlo, y digo, que nos puedan ver a cualquier hora del día. Y donde estés. Porque a partir de nuestras redes sociales, estos, subir los videos, es increíble. Puedes estar en cualquier lugar del mundo, a cualquier horario y puedes sintonizarnos. Oye, Pedro, ¿te puedo dar mi teléfono? Para que, Pedro, nos tengo una foto que salga bien. Ay, yo. A ver si sale. Pedro, tú pasa. Pedro siempre piensa en chorro, en pasar, pero no es en confianza. En diálogos. Oye, ya vimos que es lo mismo. A ver. ¿La viste? Es lo mismo. Ah, bueno. Mejor vaya a Facebook y ahí está mejor la elita. ¿La ves, señores? Eso es el verdadero. Oye, ¿te parece si a Pipi no está aquí? Ay, eso que me están diciendo. Y de hecho me siento como niña chiquita con trenza. Y con el muñeco. Con pijama y con peluche. ¿En serio? ¿A poco así? Así, espérate la foto. Flaminguín. No, es Flaminguín. Ya, toda la... No me voy a gustar tanto tiempo preciado. Vas a salir mal. Así la voy a enviar yo. Bueno, pero ya... Va a salir con cada chueca. Así cinco minutos. Está bien. Pues es que tú necesitas mucho tiempo para salir bien en una foto, no manches. Así, clic y ya. Oigan, les voy a contar... Cuéntamelo. A ver. Yo voy a estar acá. Fui a ir al acuario de Playa del Carmen, está padrísimo. En serio, ¿grabaste algo? No. ¿Para qué nos cuentas? No, fui a un evento. Tienes manchado aquí. Ya. Fue a un evento. Y bien, esto está hermoso, está bien bonito. A ver si hacemos algo ahí pronto. ¿No está con los demás acuarios? ¿Cuántos acuarios hay aquí? Muchos. He ido a muchos. Sí. Ah, sí. Pues yo solo he ido a uno. Oye, pero sé que... Cada uno tiene lo suyo, pero bueno, esto es como el nuevo, el más nuevo. Y justamente cuando se inauguró, pues aquí usted lo pudo saber. Porque no tiene mucho, tendrá, bueno, cuatro. Oigan, yo estoy súper emocionada. También algo por el estilo, porque es algo, es una atracción nueva aquí en Cancún. La rueda, la fortuna que va a estar en su hotelera, está increíble. En la verdad del día, les vamos a platicar todos. Todo, todo, todo. Además es el Emos, porque me emocioné muchísimo. Me emocioné muchísimo. ¿Van a estar todos los detalles? Es una de ese tamaño. Como la de Francia, la fans. Es una de ese tamaño. No, no me importa Francia. Tiene terroristas. Tiene terroristas. Tiene terroristas, ¿te encalmas? Ya parece Trump. Dios mío. Oigan, pero... ¿Hoy qué día es? Hoy es jueves. Ahora sí, ya casi es viernes. Ya. Ahora sí estoy de acuerdo. Ahora sí. Ya casi es el viernes. Porque el viernes... ¿Por qué canta? Es el padre. Sí. Porque... Son horas de molestar nada más, ¿estás de acuerdo? Viernes. Hoy no es viernes, pero es jueves. Te equivocaste. Te equivocaste. Es un arreglito fue de equivocación. Mi amor, ¿cómo me haces? Dios, ayúdame. Es que no te dejes ayudar. Ayúdame, amigo. Ayúdame. No te dejes ayudar. No se puede. ¿Ves? Ni te deja. Mi credibilidad está en juego. Ay, sí. Oye, qué bonita está tu playera. Me encanta, de hecho, cuando trae esa playera porque, bueno, se pone ahí. A ver, foto, foto, y lo sé. Porque como podrán ver, es que aquí hay una cámara. Es una cámara, ¿verdad? Sí, es una cámara y es como una Polaroid. Salió la foto de el puente de Brooklyn, Nueva York. Y fue tomada el 23 del 06 del 16. ¿Cuándo estuviste allá en el... El año pasado. 23 de junio. 23 de junio. 23 de junio. Después de mi cumpleaños. Y se paró una vuelta. ¿Cuánto cumpleaños? 20 algo de marzo. No, 25. Ahí va a ser 24. ¿Cuánto cumpleaños? 27 años. 25, 25, ¿ves? No, es cierto que cumpleaños 17. Tierto, 25. Ah, 27, pero no importa. No, manches, Joshua. ¿No te pesa? No, no te pesa que 30. No, mira, me pensaría si tuviera una con otra cana o si estuviera un poco arrugado, ¿ves? Eso sí me preocuparía. Pero bueno, sí es cierto, no pareces de 27. Aparte, no. Entonces, está bien. La juventud está... Con el alma. Exacto, está dentro. Ay, lo dice porque ya va para allá también. ¿Te calmas? O sea, ya está preparando. ¿Dónde se cumpleaños? A los 24, yo voy a ser una señorona con casona. A los 24. Casada, carrasco. Con 30 años. Así, ya sabes, con mi... No, hijos todavía, ¿no? Sí, sí. Pero así ya sabes, como la señora. Pero todo de madera. Tampoco, espérate, unos 10 años. Unos 24. Oye. Lo que es estar chiquita y ser indusa. Pero no, exacto. Yo cuando era más pequeña, bueno, mi mamá, mis papás se casaban. La nariz, la nariz. Sí. Se conecta con su cerebro. Sí. La conexión. La nariz, la nariz. A los 20 y a los 21 tuvieron a mi hermano, el más grande. Fíjate que cuando yo cumplí 20 dije, no, el lábido, ahorita no me voy a casar, pero ni de broma. Qué horror. Y menos tener un hijo. A los 21 yo me trabó y me dije, esta edad mis papás ya tienen un hijo. Oye, yo lo tengo que decir. Bueno, a mi edad mis papás ya tenían los tres hijos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Sí, igual a los tres. Sí. Se han dado cuenta que las familias o los matrimonios, no digo que sea siempre, pero, o sea, nuestra vida está basada en ciclos. Entonces, no, o sea, eso sería, nuestra vida es un ciclo. Ajá. Si tus papás, por ejemplo, mi mamá tuvo a mi hermano a los 21. Ajá. Entonces, bueno, ya después a mí me tuvo a los 31, entonces, X. Pero siempre ha pasado, tengo muchos ejemplos alrededor de mi vida y de mi familia, que cuando las mamás se embarazan 15, 16 años, su hija se ha embarazado 15, 16, 17 años. Se los juro que las cuento. Yo creo que no es ciclo. Es como una copia. No, yo creo que sí. Es un ciclo. Es un ciclo que repites a tu familia y que está en ti. Entonces, ya cuando pasas la edad de que tu mamá tuvo su primer hijo, ya la hice. Yo tenía miedo también. ¿Ya ves? Yo tenía miedo. Dices, ya la hice, ya la libré, mamá. Pues ustedes que andaban en calenturientas a los 15, 16 años, pues sí, obviamente tenían miedo, pero pues. No es cierto. ¿A los 15? Dije a los 21. Yo no me embarazo, amiga. Mi mamá también tuvo a mi hermano a los 21. Yo no me embarazo. Ay, ¿y tú? ¿Y qué embarazas, Pedro? Oye. ¿No, verdad? Sí, mira. Atáquelo. Pedro sí. ¿Veas un machito? Un machito, qué horror. Porque son muchos. Oye, pero mira, no vamos a desvariar. Gracias, Pedro. Gracias por tu comentario. No vamos a desvariar. Muchas gracias por participar. Vale, no te vayas. No les voy a contar algo. ¿Qué? Aparte, no estoy escuchando. ¿Por qué lo callas? Muy importante. Sí lo callé. Lo callaste, pero ¿por qué lo callas? A ver, ven, ven, Pedro. Ven, ándale. Siéntate aquí. No, dice. No, lo avergonzaste. Lo avergonzaste a nivel mundial. ¿Qué quieres que venga? Oye, pero ya está en el tema. No, no, no. Ven, ándale. Oye, ¿no puedes, eh? ¡Actívate! ¿Qué hiciste? ¿Qué ejercicio? Vamos a ver qué rutina hice el día de hoy. Recuerden que estamos, bueno, estoy en el canal, o sea, no sé si estoy allá. En el canal Sin Frido Paz. Vayan, está hermoso. 4.5. En el kilómetro 4.5. Esperemos hoy que salga por fin. Y está increíblemente hermoso. Bueno, que también tengan cuidado porque ayer en la zona de Telerne salió un cocodrido. Sí, salió un cocodrido. Sí, súper bonita. Pero bueno, vamos a ver este. ¡Actívate! Hola a todos mis amigos de La Verdad por la Mañana. ¿Cómo están? Yo estoy muy, muy feliz aquí haciendo ejercicio y haciendo estas cápsulas hermosas de ¡Actívate! Pues el día de hoy estamos en el canal Sin Frido Paz. Yo insisto mucho, vengan, está hermoso. Ya casi se acaba la semana y no los he visto por aquí. Está en el kilómetro 4.5 y es un lugar maravilloso como podrán observar. El agua es azul, azul, azul y está precioso. Así es que vengan y bueno, ya con este preámbulo les voy a comentar los tips. Tip número uno, tomar mucha, mucha, mucha agua. Ya lo saben, durante todo el día, no solo cuando están haciendo ejercicio. Tip número dos, coman muchas frutas y verduras de todos los colores y los sabores. Recuerden cinco porciones de una y cinco porciones del otro en todo el día. Y tip número tres, calentar y estirar antes de cada rutina para pues no tener ningún tipo de lesión ni nada y estar súper bien y que nuestros músculos estén increíbles. Con esto vamos a comenzar este ¡Actívate! Esta rutina está enfocada a los gorditos y las llantitas de esta parte y además son un tipo de abdominales, pero no las abdominales molestas, tediosas que es acostarnos y hacerla. Esta les voy a enseñar una manera más fácil de hacer abdominales. Así es que ejercicio número uno. Vamos a ir de un lado al otro de esta manera. Recuerden apretar obviamente. Yo lo voy a hacer diez repeticiones, pero ustedes tienen que hacerlo por diez minutos, ¿ok? Es que ahora va a ser como una modificación al tiempo y a las repeticiones. Ya van a ser diez minutitos de este ejercicio, así es que les voy a mostrar cómo, ¿ok? Perfecto. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio número dos. Nos vamos a ir un poquito hacia atrás y vamos a regresar. Es muy, muy leve el movimiento, pero es bastante excepcional. Recuerden que lo vamos a hacer por diez minutitos igual, ¿ok? Vamos hacia atrás y hacia adelante. Yo lo voy a hacer diez repeticiones para mostrarles, ¿ok? Tienen que apretar mucho, tense en ese abdomen, ¿ok? Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio número tres. Ahora lo que vamos a hacer, me voy a apoyar aquí tantito. Digo, no se vayan ahí a recargar, no. Solo apóyense tantito, ligeramente. Vamos a levantar la pierna un poco de lado y a tocar la mano de esta manera. También van a hacer por minutos, diez minutos. Yo les voy a hacer diez veces de un lado y diez veces del otro, ¿ok? Vamos a empezar. Perfecto, ahora vamos del otro lado. De esta manera. Nueve y diez. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio número cuatro. Vamos a eliminar la pancita y vamos a irnos hacia abajo. Recuerden, tiene que estar súper duro para que funcione y vamos a hacerlo por diez minutos. Les voy a mostrar diez repeticiones, pero ustedes se quedan un poquito más, ¿ok? Vamos a comenzar. Nueve y diez. Muy bien, vamos con el último ejercicio. Ejercicio número cinco, el último de nuestra rutina. Vamos a hacer un ejercicio para la cintura. Ya saben, esa cinturita súper de avispa chiquitita. Ah, bueno, este ejercicio es perfecto para ustedes. Entonces, son diez minutos de este ejercicio y les voy a mostrar con diez repeticiones, ¿ok? Ponemos nuestros brazos así, vamos de un lado al otro, ¿ok? Muy bien, esos fueron todos los ejercicios de esta rutina. Espero que les haya gustado muchísimo, que hayan disfrutado y que además logren hacer estos ejercicios por los minutos que les comenté. Nos vemos en la próxima cápsula de ¡Activate! Adiós. Bye. Oye, yo tenía miedo por tu vida. Sí, ahora eres equilibrista y todo eso. Sí, claro. No, uno desarrolla habilidades. Ay, Moe, una idea para recopilación. Te faltaron tus malabares, ¿no? Las rutinas abiertas haciendo así. No sé si me grabó cayéndome. Bueno, no me caí, pero sí como que me tambaleaba. ¿Te tambaleaste? Ay, sí, sí, ya está riendo. Ya se está riendo. Ya lo que más sé porque Moe ya lo tenía en mente. Yo creo que sí. Sé Moisés. No, pero estuvo muy divertido. La verdad es que como yo, bueno, yo estoy a favor de que hagas ejercicio en lugares como... Ah, sí. Y otra vez que salió por Pidio, ¿eh? ¿Y qué cambia? No, imagínate. No, por Pidio yo estaba entre la boca de un cocodrilo, seguramente. Imagínate. No, él sí se quería aventar, en verdad, y yo sí. O sea, no le vale. Pidio, ¿cómo te explico que no? O sea, en lo bajito sí, pero en lo bajito, pero ahí no, a mí sí me da como cosita. Miedo, pues. No, la verdad es que hay... Tengo que pasar muchos yates y muchos botecitos. Y dicen que por lo mismo que pasan muchos yates, casi no hay cocodrilos en esa zona, pero mucha gente sí se mete a nadar. Sí, claro. ¿Sabes también en dónde se meten muchísimo? Terminando la zona hotelera, hay un puentecito. Sí. Así conecta. Hay un puentecito y justamente hay como una cuchillita que se mete a una, como a un... Es donde se une. Es donde se une. Ese puente caliente es donde se une la laguna con el mar. Si la gente se mete a nadar, a mí me da pavor. Pavor. O sea, aunque esté marquísimo. ¿Y sabes por qué? Porque ahí se conecta la laguna con el mar, entonces hay cocodrilos y tiburones. ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Pum! Es peor. A veces te rodean. Y los ojos de psicosis. Oigan, probamos un corte comercial súper rápido y regresamos para decirle qué tanto de información se tiene en la noche. Qué barro. Muchísimas, no se muevan.